No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que amor soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que la vida es mejor, que a tú no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que amor soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que la vida es mejor, que a tú no me importas. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que amor soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, que la vida es mejor, que a tú no me importas. ¡Atención! ¡Atención! Maestros y pensionados de LISTE, esta información te puede interesar. ¿Sabías que LISTE en la mayoría de los casos te paga mal tu pensión? Nosotros te apoyamos a incrementar tu pensión y recuperar lo que te han pagado mal de una manera segura. No te dejes engañar por los que te piden dinero o cooperaciones y no te dan resultados poniendo en riesgo tu patrimonio. En Pensión Segura somos abogados especialistas en pensiones. Nuestro compromiso es que obtengas una pensión justa, digna y segura. Contáctanos con el profesor Patricio García Estrada al número de celular 236-378-0843. Te lo repito, 236-378-0843. O visítanos en el domicilio ubicado en la calle Alfonso Caso número 33, Colonia Centro. Aquí, en Huautla de Jiménez, nuestra experiencia y resultados nos recomiendan. Doctora Laincy García Zúñiga, consulta médica familiar, control de enfermedades para adultos y niños, consulta médico legal, expedición de certificados y constancias médicas. Le atiende de lunes a domingos en sus consultorios de 9 de la mañana a 4 de la tarde en calle 16 de septiembre, número 6, en frente de la Casa de la Cultura, a unos metros del mercado municipal. Y de 6 de la tarde a 8 de la noche en calle Ricardo Flores Magón, número 21, al lado de Restaurante Bambú. Agenda tu cita al número 236-105-7037. En ambos consultorios encontrarás una sucursal de corazón médico, venta de material y equipo médico, uniformes clínicos, rehabilitación y ortopedia. Cuida lo más importante, y un saludo, doctora. El panchero, tortas y algo más, haz lo que todos hacen, comen con el panchero, porque nadie lo hace mejor que el panchero. Todo descansa y disfruta de tu visita. Nosotros te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa, sin costo extra. Anota nuestros teléfonos. Doscientos treinta y seis, ciento dieciséis, veintidós cero dos. Doscientos treinta y seis, ciento veintiuno, veintidós setenta y seis, o al treinta y siete, ocho cero siete setenta y dos. El panchero, un millón de clientes, un millón de gracias. Y si cumples años, todo es gratis. Y por supuesto, todos los miércoles. Pero todos los miércoles, las pizzas son al dos por uno. Sí, escuchaste muy bien. Todos los miércoles, las pizzas son al dos por uno. Miércoles de lujo, las pizzas son al dos por uno. Para tus fiestas infantiles, o eventos, los precios son especiales. Preguntas y compromiso. Anota nuestros teléfonos. Doscientos treinta y seis, ciento dieciséis, veintidós cero dos. Doscientos treinta y seis, ciento veintiuno, veintidós setenta y seis, o al treinta y siete, ocho cero siete setenta y dos. Y si visitas Wow Club, visita el panchero. ¡Gustas y hazlo más! Sufres de estrés, ansiedad, depresión, fobias y miedos, autoestima. Consultorio psicológico Marijay Nayelia Tenógenes. Con cédula profesional diez treinta y seis, cero cinco sesenta y seis. Te atendemos en terapia infantil, terapia individual, evaluación psicológica, pláticas para padres, pláticas para escuelas. Te esperamos en la calle Francisco y Madero, número setenta y dos, barrio de la Cruz, Wow Club de Jiménez. Consultas de lunes a sábado, de doce a seis de la tarde, o llámanos al número celular, dos treinta y seis, ciento trece, veintiocho doce. Y te atendemos personalmente, psicóloga Marijay Nayelia Tenógenes. Sopatería ARA. El mejor calzado, al mejor precio siempre. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez, número veintinueve y número treinta y uno. Aquí en la ciudad de Wow Club de Jiménez. Ahora más surtido, más modelos y muchos más mejores precios. Calzado para toda la familia en las mejores marcas. Plexi, Vicenza, La Paz, Merano y muchísimas más. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. También tenemos un extenso surtido en sandalias de plástico de la marca Marbella. Sándal, Duramil, Calciplas y sandalias tipo cross. Y para esta temporada, que no te sorprendan las lluvias. Ya que contamos con una gran variedad en bota de hule para toda la familia. En mayoreo y menudeo. Así que ya lo saben, estos y muchísimos productos más los podrás encontrar solo aquí con nosotros. A los mejores precios. Ah, y recuerda, el mejor calzado al mejor precio siempre. Solo aquí, en Zapatería ARA. Vidrería Martínez. Nosotros somos tu mejor opción. Venta de vidrios, cristales, lunas y canceles de aluminio en general. Además, colocación a domicilio. Presupuestos sin compromiso. Al número tres setenta y ocho cero ocho diecisiete. O al número celular, al dos veintiséis ciento dos ochenta y ocho veintinueve. Nos atiende José Martínez Vique. Correo electrónico, José y un bajo Vique, arroba hotmail punto com. Estamos ubicados en la calle Antonio Caso. Número diez. Servicio médico veterinario, sube todo para tu mascota en un solo lugar. Pon a sus órdenes los siguientes servicios. Consulta general, cirugías, medicina preventiva, desparasitaciones, vacunas y farmacia. Además, accesorios, placas de identificación y venta de alimentos. Ponemos a tu disposición asesoría técnica para el manejo de animales de producción. Atendidos por Yuridia Fuentes Jiménez, médica veterinaria zootecnista con cédula profesional ochenta y cuatro ochenta y dos cero cero seis. Y para que tu amigo fiel esté siempre aseado y luzca un look diferente, ponemos a tu disposición nuestro servicio de estética canina. Realizando corte de pelo de acuerdo a la raza, baño con agua tibia, depilación y limpieza de oídos. Limpieza de glándulas anales, corte de uñas, aplicación de loción, paleacate y moños. Además, contamos con servicios especiales como baño antipulgas, baño garrapaticida y baños medicados. Atendidos por el estilista canino Mario Gallardo Pereda. Usted ya nos conoce. Anteriormente nos ubicábamos antes de llegar a la terminal del AU. Ahora, para ambos servicios, nos encuentra en nuestra nueva dirección, Callejón Cinco de Mayo, número veintiuno, Colonia Centro, a un costado de la papelería La Esfera. Sí, aquí en Waukla, de Jiménez, Oaxaca. Con un horario de atención, de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Brindamos servicio a domicilio, dentro y fuera de nuestra cabecera municipal. Comunícate con nosotros, a los números telefónicos, doscientos treinta y seis, ciento cuatro, treinta y ocho, dieciocho, doscientos treinta y seis, ciento nueve, setenta y cinco noventa, y doscientos treinta y seis, ciento tres, cincuenta y ocho, diecinueve, para emergencias. Servicio médico veterinario, sube, sube, todo para tu mascota, en un solo lugar. Para más información, visita nuestra página de Facebook. Agradecemos su confianza y preferencia. La salud no se trata solo del peso que pierdes, sino de la vida que ganas. Consultorio de nutrición, ofrece asesoría y educación nutricional, en las diferentes etapas de la vida, a lactantes, niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, adulto y adulto mayor. Con evaluación completa, del estado nutricional y un plan de alimentación personalizado, individual o familiar, de acuerdo a tu estilo de vida, estado de salud y necesidades. Le atiende, la licenciada en nutrición, Hilda Corina Peralta Pineda, con cédula profesional, once sesenta, treinta y seis, setenta, en avenida Constituyentes, ciento catorce, atrás del laboratorio San Blas, con un horario de atención, de lunes a sábado, de diez de la mañana, a seis de la tarde, con previa cita, al dos treinta y seis, ciento siete, sesenta y siete, noventa y seis. Atención, atención, maestros y pensionados de LISTE, esta información te puede interesar. ¿Sabías que LISTE en la mayoría de los casos te paga mal tu pensión? Nosotros te apoyamos a incrementar tu pensión y recuperar lo que te han pagado mal de una manera segura. No te dejes engañar por los que te piden dinero o cooperaciones y no te dan resultados poniendo en riesgo tu patrimonio. En Pensión Segura, somos abogados especialistas en pensiones. Nuestro compromiso es que obtengas una pensión justa, digna y segura. Contáctanos con el profesor Patricio García Estrada al número de celular doscientos treinta y seis, trescientos setenta y ocho, cero ocho cuarenta y tres. Te lo repito, doscientos treinta y seis, trescientos setenta y ocho, cero ocho cuarenta y tres. O visítanos en el domicilio ubicado en la calle Alfonso Caso, número treinta y tres, Colonia Centro. Aquí, en Huautla de Jiménez, nuestra experiencia y resultados nos recomiendan. Florería Señor de las Tres Caídas Te ofrecemos arreglos florales, ramos de boda, centros de mesa, arreglos de mesa, principal para bodas, quince años, bautizos, adornos de iglesias y toda clase de eventos. No lo busques más, visítanos en Avenida Juárez, en frente de Pinturas Comex. O haz tu pedido al dos treinta y seis, ciento seis, cincuenta y siete setenta y uno. Envíanos un WhatsApp. Florería Señor de las Tres Caídas Mami, mami, tengo. ¡Papá! ¡Papá! Sí, que sean pizzas las del carril. Sí, una pizza crujiente, calientita, pizza hawaiana, mexicana, peperoni, azteca, carnes frías, vegetariana, hawaiana especial, combinado especial, y carnes frías con peperoni. Además, deleítate con sus ricas bebidas calientes y frías, como son capuchino de sabores, como vainilla, fresa, menta, coco, caramelo, amaranto, tizana de fresa, kiwi, pasión de moras, ponche de guayaba, lo mejor de frappé. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos dos treinta y seis, diez veinte, setecientos sesenta y ocho, o al trescientos setenta y ocho, cero seis veinticuatro. Ubícanos en la avenida Juárez, número ciento cuarenta y siete, Colonia Plan del Carril. Agradecemos tu confianza y preferencia. Pisas, plato y carri, mexicanísima. Panadería, la sagrada familia. Delicioso pan de repostería, como banderillas, caragol, empanadas de arroz, donas, y más, o panes finos, como puros, besos, cuernitos de canela, roscas de canela. Además, lo tradicional, conchitas, jamoncillo, orejas, cuernitos, y más surtido rico de pan. Panadería, la sagrada familia. Visítanos en calle Constituyentes, barrio Álamo, aquí en Huautla de Jiménez, o encuentra nuestro triciclo de pan en las inmediaciones de Lau y en la base de carros de Jalapa. Panadería, la sagrada familia. Ferra eléctrica de Huautla, S.A. de C.V. Te ofrece infinidad de herramientas para el campesino, maestro mecánico, herrero, plomero, y maestros electricistas. No somos los únicos en la ciudad de Huautla de Jiménez, pero la calidad, atención y servicio nos distinguen. Usted puede preguntar, hacemos presupuestos sin compromiso, no te arrepentirás. Si no tenemos lo que buscas, se lo conseguimos. Estamos ubicados en Antonio Caso, sin número, Colonia Centro, junto a Pinturas Sayer. Marcándonos al 236-116-6609 en Huautla de Jiménez, Oaxaca. La calidad en los servicios marca la diferencia. ¡Los esperamos! El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. ¡Ocho! Píntalo con el regalón regalitro de Comex. ¡Sí! Pintura gratis. Juveta regala galón. Galón regala litro. Las líneas participantes son... Y para acompañar el color gratis, también tenemos 15% de descuento. En esmaltes Comex, 100 Total, Comex 100, Metal Rustic, Atqua 100, Flash Quad y Polipone. Barniz tinte secado rápido. Además, aprovecha 10% de descuento. En OK Concreto, OK Risenador, Albermex, recubrimiento para albercas, textura ultra ligera y complementos. Aprovecha. Tres y seis meses sin intereses. Entrega a domicilio. Contáctanos al dos treinta y seis tres setenta y ocho cero cero noventa y siete. Y en WhatsApp al dos ochenta y uno ciento dos noventa veinticinco. Nos ubicamos en Avenida Juárez, número veinte, Colonia Centro, Guaulia de Jiménez. Comex. Ciber Fénix. Internet, telefonía, tecnología y más. Ofrece los siguientes servicios como son... Venta de equipos de cómputo. Consumible. Y accesorios. Mantenimiento de equipos de cómputo. Lactos y celulares. Recargas de tiempo aire. Pagos de servicios. Trámite de documentos oficiales. Actas de nacimiento. Curve. Constancia SAT. Recarga de cartuchos. Diseño gráfico. Audio y video. Impresión y copias. A color y blanco y negro. Escaneos. Papelería. Renta de equipos de cómputo. Venta de fichas Wi-Fi. Películas en UCB o DVD. Soporte técnico. Además, contamos con venta de artículos personales y del hogar. Físicos y por catálogo. Visítanos en la avenida Juárez. Número cuatro. Planta Alta. Woucher de Jiménez. A un costado de Pinter. Comuníquete con nosotros. Al número de WhatsApp. Dos reinta y seis. Ciento once. Setenta cero seis. Ciberfénix. Taquería de Jesús. De Jesús. Les ofrece ricos tacos de res en toda su variedad. Como son cabeza, lengua, maciza, trompa, cachete, surtido, seso y tripa. Además, rico consomé de res. Estamos ubicados en la calle. Cinco de febrero. Arriba de foto Isis. De siete de la mañana a siete de la noche. También realizamos pedidos para cualquier evento. Sí, realizamos pedidos para cualquier evento. Comuníquese al número.